Ya está aquí la nueva colección de maquillaje de Zara Beauty que contiene sombras de ojos, polvos, bronceadores, labiales, o sea, todo lo necesario para un look ideal en un packaging súper bonito. Eso sí, tienen que aguantar el ansia viva que sé que les está entrando ahora mismo en este momento. Yo la primera en cuanto me enteré, ya que Zara Beauty se lanzará a partir del 12 de mayo. Es verdad que queda poco, pero aún quedan buenos días. Empezamos para los ojos y en los ojos encontramos una paleta de sombras de ojos de 6 sombras, es decir, con 6 tonalidades que están en acabado mate, satinado, metálico y mucho glitter. Todas son totalmente recargables y están disponibles en 5 gamas de tonalidades diferentes. Esta desde luego es preciosa, con 6 colores bastante pigmentados, muy suaves y cada cual más bonito. Es decir, cada uno es más bonito que el otro. Sin embargo, la colección también va a incluir sombras tipo dúo recargables que van a estar disponibles en 9 combinaciones de colores, así como pigmentos iluminadores y un delineador. Para el rostro tenemos también varias posibilidades, como este trío de colorete, iluminador y bronceador que me encanta. Creo que si hay algo de la colección que sí o sí se va a mi bolso, va a ser esto. Aunque también tendremos coloretes individuales, así como dos iluminadores individuales. Eso será lo que habrá para el rostro. Sin que falten, por supuesto, los bronceadores, que según quienes lo han probado ya, dicen que estos polvos no están excesivamente pigmentados. Y bueno, que eso no suele ser malo porque permite modularlos perfectamente al tono. Y por supuesto, no podían faltar los labiales. Van a estar en una fórmula suave y empolvada que van a ofrecer un color rico y duradero que va a estar disponible en 14 tonos. También hay otro estilo que es como un lápiz labial cremoso para dar un color de alto impacto en una sola pasada y van a estar disponibles en 8 tonos. Brochas de maquillaje. 6 en concreto, que incluyen 3 brochas de rostro para colorete, para polvos e iluminador. 2 de sombra, uno plano y otro más redondito. Y una para labios. Según quienes lo han probado, dicen que son pinceles suaves, muy bonitos, de los cuales los preferidos de la mayoría han sido los más grandes. Quiero decir, de la mayoría de las que han tenido el privilegio de probarlas. Y todo esto lo remata una colección completísima de esmaltes de uña que cuenta con una fórmula de alta resistencia realizada con ingredientes naturales y disponible en 39 tonos. Sin dudas estamos ante una gran apuesta que no dejará indiferente a nadie y que es preciosa. Ahora solo nos queda esperar a que llegue el 12 de mayo para que se lance y vernos ahí todas vueltas locas comprando y haciendo reseña de estos productos. Si les tengo que decir cuál es lo que más me ha llamado la atención, han sido los productos de rostro. Es decir, el trío de iluminador, bronceador y colorete y el bronceador separado. Habría que esperar a que llegue el día para ver esos iluminadores que van a ser sueltos, qué tal, y para ver más paletas, las otras tonalidades que faltan por ver y tal. Pero bueno, de momento esto es lo que hay. A mí me parece que Sara ha entrado apostando fuerte con su línea beauty. No sé, díganme ustedes qué les parece. Un besito y nos vemos mañana. Chao. Chao.